el primer saludo va para hey chicos y chicas, bienvenidos a mi pequeño ringón en youtube bienvenidos a la parte 4 de saludo por muerte os recuerdo que si queréis que os salude para el próximo saludo por muerte eso lo tenéis que poner en los comentarios y yo os voy a saludar solo en los comentarios de este vídeo os lo recuerdo porque a veces os confundís y me lo dejáis en otro comentario el primer saludo va para Fer que dice salúdame así que un gran saludo para ti Fer espero que estés mucho 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 tiempo en el canal y te guste mucho mi canal y bueno, os preguntaréis que por qué he tardado tanto en super vídeo vale, otro saludo para mi show Stiflers 432 un saludo desde España y es que he tenido muchos, bueno muchos trabajos, muchos exámenes en donde no he podido parar ni un momento otro saludo para PES2016Graphic hola me saludas, nos dice hola te saludo espero que te lo pases muy bien en el canal y bueno, he tenido muchos exámenes y muchas cosas que hacer y no he podido comentar ni grabar vídeo ni nada por el estilo si queréis saber más me podéis seguir por Twitter porque ahí siempre estoy activa y explico cosas y si me queréis preguntar qué me pasa o algo pues por Twitter me lo decís otro saludo para Titan Gaming que dice así buen vídeo, juegas bien más que yo saludos, bueno, puede que jueguen mejor que tú o peor que tú, no sé, pero seguro que no lo haces tan mal y la práctica hace el maestro así que no pierdas la esperanza y bueno, básicamente ha sido eso otro saludo para Georges Coronel que dice yo te doy like un saludo, te doy un saludo a ti gracias por el like espero que te guste mucho, mucho, mucho el canal y bueno, este último saludo va para... bueno, no me ha pedido saludos pero yo quiero saludar a un suscriptor quien me ha dicho extrañaba tus vídeos este suscriptor se llama Ariel y muchísimas gracias por este comentario porque cuando llevo unas semanas en subir vídeo y que te digan esto es como muy reconfortante y nada más yo también no os he extrañado a vosotros espero que os haya gustado el vídeo ha sido cortito pero ha valido la pena espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo bye chica mi like